Tiene la palabra la diputada Alma Zapak. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, como individuos, un pequeño virus con una carga antigénica diferente, el COVID-19, pone en jaque nuestro sistema inmunológico. Algunos lamentablemente no han podido defenderse y han sucumbido a su ataque. Es cuestión de inmunidad, de la resistencia natural o adquirida a un agente externo que reconocemos distinto de nosotros. Y es cuestión de identidad, porque nuestras células deben saberse parte de nuestro organismo para distinguirse al patógeno. Hoy nos toca cuidar la salud de nuestros ciudadanos. Es una Argentina abrumada por las disidencias, discrepancias y antagonismos. Y me permito inferir, ¿será un problema de identidad? Pero sin otras disquisiciones, la evolución de las ciencias médicas nos brinda una alternativa para defendernos. La posibilidad de adquirir la inmunización a través de una vacuna. Un segundito, le voy a pedir silencio, por favor. Adelante, diputada. Muchas gracias. Estaba en que tenemos la posibilidad de adquirir la inmunización a través de una vacuna. Una vacuna es la verdadera luz de esperanza. Pero sabemos que ha sido y es un largo camino. ¿Qué decir de los tiempos de incertidumbre? Ante la enfermedad que se contagia, que se propaga y no tiene cura. De esa profunda desolación que hace rogarle a Dios hasta el más ateo. Sin embargo, los científicos han logrado con la vacunación doblegar algunas patologías, por ejemplo, la viruela, la rabia, la defteria. ¿Quién no tuvo un abuelo o pariente inmigrante que padeciera tuberculosis? Otros conviven aún con la secuela de la poliomielitis de los años 50 o con los estragos de las infecciones por meningococo y hemófilus. Más recientes que los que afectan hasta hoy prevenir una hepatitis A o C es posible. Como representante del movimiento popular neuquino, acompaño la declaración de interés público, la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquiridas contra el COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria. Y acabe mencionar que debe certificarse el cumplimiento de altos estándares de eficacia y seguridad de dichas vacunas. Desde lo ético, respaldo el programa de vacunación público y obligatorio existente, que lejos de pretender que las vacunas individuales prioriza la salud de la comunidad. Necesitamos fortalecer las campañas contra el mensaje antivacuna. Existe un enorme volumen de información falsa que circula por Internet y con el crecimiento sostenido que vienen teniendo estos movimientos, se encuentran en el coronavirus un campo fértil para difundir sus teorías. Exhorto a un acceso a la vacuna contra el coronavirus planificado, que asegure su equidad en la aplicación, que la inmunidad en su otra acepción no sea un privilegio de algunos. Ojalá muy pronto la pandemia pase más resiliente en una nueva normalidad. Ojalá podamos poner en agenda temas estructurales como una salud pública integrada, universal, de excelencia. Quiero felicitar al presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, al diputado Pablo Yedlin, por la manera en que llevó adelante el tratamiento de este proyecto de ley, optando por no imponer la mayoría, escuchando todas las propuestas y sugerencias y llegando a un texto de consenso aprobado por unanimidad. Cuando hay voluntad, evidentemente podemos trabajar bien y en paz. Muchas gracias. Gracias, diputada.